Que dice, Petro sanciona la ley que prohíbe corridas de toros en Colombia. Y hombre, hoy tenemos que aprovechar porque nuestro querido diplomático y abogado, pues ha sido torero. Pues sí. ¿Y cómo le sienta a usted que prohíba los toros en un país tan taurino como Colombia? Mira, me sienta muy mal, me sienta muy mal porque, obviamente, este es un personaje, un personaje que no merece el más mínimo comentario, es un personaje que no tiene estatura, que ha sido, estatura digo de ningún tipo, no tiene estatura política, no tiene estatura cultural para entender lo que significa la tauromaquia. La tauromaquia, mira, es una de las cosas más importantes que llegaron a América con Cristóbal Colón. Además del idioma que trajo el conocimiento, que trajo tantas cosas, además de la religión, llegó la tauromaquia que no necesitó ni evangelización ni aprendizaje del idioma. No, la tauromaquia se metió en el corazón de nuestros pueblos, pero ¿de dónde venía la tauromaquia? La tauromaquia venía con esa fuerza que trae, ya no de lo que fue la gestación en el siglo XVIII, de lo que conocemos hoy como el toreo, no, de todo lo que fue el origen mediterráneo de la tauromaquia. En todos los pueblos del Mediterráneo, mira, pueblos que tenían culturas diferentes, idiomas diferentes, religiones diferentes, tenían un común denominador, que era el culto al toro, jugaban con el toro, hacían fiestas con el toro, adoraban al toro. El secreto, por ejemplo. Exacto, el minotauro, todo eso está desde Mesopotamia hasta Gibraltar. Todo eso, Roma, Grecia, Egipto, Libia, todo, todo, en todas partes existió eso. Y eso viajó a América. Este señor, ¿cómo va a entender esto si este es un delincuente? Ha dicho algo curioso, ha dicho que matar animales puede conducirnos a sentir diversión de matar seres humanos. Él lo dirá por su experiencia en el M-19. A él no hace falta ver los toros para asesinar. Claro, él disfrutó cuando asesinaron 11 magistrados en el Tribunal Supremo de Colombia.